Hola, soy ColcheroMix y en este vídeo voy a enseñar cómo derrotar a la Chassel Antera. Os voy a enseñar un consejo, a lo mejor en Pulsinella, y le entregamos lo que es la colección de Berlín y Genial. Esta la encontraréis muy fácil, está justo al lado de Alidoro, en un cofre, y tenemos que comprarle una amoldadora nueva. Ya podéis ver que hay amoldadoras nuevas. La que nos interesa es esta, la de Perfección. Tenemos aquí otra, pero bueno, la que nos interesa es esta de Perfección. Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear todos los ataques, básicamente, en un intervalo poco de tiempo, pero no va a ser muy útil. Así que vamos al combate. Y bueno, aquí tenemos a la Chassel Antera. Imbuiros el alma, con resina o con abrasivo. Vale, nos echamos a un lado y le damos varios golpes. Vale, nos echamos a un lado cuando hace eso. Me ha dado. Este jefe tiene mucha vida, pero es muy fácil pillarle el punto. Fijaros en lo que yo hago. Me echo al lado. Usáis el lado para que no explote eso. Y la atacamos. Nos vamos atrás. Podéis coger abrasivos de fuego. Yo en mi caso he cogido de ácido. Le pegamos cuando hace eso. Y me sigo echando para atrás. Vale, aquí va a hacer una serie de golpes. Tenéis que salir corriendo. Da dos giros. Este. Y le pegamos ahora. Y ya podéis ver que con el veneno le estamos tirando muchísima vida. Siempre tened cuidado del rayo. Que es muy fácil de esquivar, pero al mismo fallo os da y os pida mucha vida. Me echo al lado. Le golpeo ahora. Tiene una técnica que como os agarra os va a quitar bastante vida. A ver si la hace. Y os enseño. Vale. Vale. Da un giro. Y nos echamos a un lado. Y le damos. Ya podéis ver que los ataques en verdad son muy fáciles de pillar. Bueno, ese me ha dado. Por hablar más de la vuelta me ha dado. Le damos. Como antes. Nos vamos para atrás. Una vuelta y otra vuelta. Y le pegamos. Tienes paciencia. No vayas al loco porque a cualquier fallo os da y os mata. Tiene muchísima vida, pero al final cae. Si os hace eso, hacéis como yo. Os vais para atrás. Vale. Lo mismo. Para un lado. Y le damos varios golpes. Le podéis romper el espudo si queréis también. Vale. 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 Esplota y le doy. Cada vez que hago un salto y eche el rayo, esperáis que explote el rayo y le doy unos cuantos golpes. Vale. Lo mismo que antes. Vámonos para atrás. Vale. Vale. Una vuelta y otra vuelta. Le damos. Vale. Empieza la segunda batalla. Nos ponemos lo que es la piedra molar. Perfección. Y va a lanzar rayo ahora. Fijaros lo que vamos a hacer. Le damos a bloquear. Bloquear. Y todo lo que bloqueemos ahora mismo va a ser perfecto. Y encima le quitamos vida a ella. Fijaros. Bueno. Pues ahora vamos a darle. Podéis poneros a proximo si queréis. De fuego. Ya que esta batalla es bastante más difícil que la otra. Y es súper rápida. Ya podéis ver. Pero ustedes. A piñón. Dale. Dale. Sin parar. Le hacéis fábulas. Lo que queráis. Yo no tengo fábula ahora mismo. Pero bueno. Hacedlo todo lo que tengáis. Tengo también objetos rogadizos. Por si queréis lanzarlos. También ayudan bastante. Vale. Tira otra vez más. La piedra de perfección ya se ha ido el efecto. Yo lo digo ya. Eso no sirve para el inicio. Cuando hace eso nos va para el lado. Vale. Para el lado. Salta. Vamos a por ahí ahora. Otro salto. Rodamos. Es básicamente lo mismo que la otra. Pero potencial. En verdad. Si os fijáis los patrones son los mismos. Vale. Bien. Voy a intentar aturdirle. Si puedo. Perfecto. Voy a curarme. Y voy a darle el crítico. Si os hace eso. Podéis bloquear. O si queréis dar vueltas como yo he hecho antes. Y ya está. Ya estaría. Ya podéis ver que con esta estrategia se puede matar. Es un jefe duro la verdad. Pero bueno. Es posible. Y nada. Esto es el vídeo. Espero que haya servido. Un saludo.